La lectura del libro del Génesis En aquellos días, el Señor dijo La acusación contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación que contra ellas llega a mí y si no es así, lo sabré. Partieron de allí aquellos hombres y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces, Abraham se acercó y dijo a Dios ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad ¿Los destruirías y no perdonarás a la ciudad por los cincuenta inocentes que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa ¿Matar al inocente juntamente con el culpable? De modo que la suerte del inocente sea como la del culpable Lejos de ti ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor contestó Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes Perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos Abraham respondió Me he atrevido a hablar a mi Señor Yo que soy polvo y ceniza Si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes ¿Destruirás por cinco toda la ciudad? Respondió el Señor No la destruiré Si es que encuentro allí cuarenta y cinco Abraham insistió Quizá no se encuentren más que cuarenta Le respondió En atención a los cuarenta no lo haré Abraham siguió Que no se enoje mi Señor si sigo hablando ¿Y si se encuentran treinta? Él respondió No lo haré si encuentro allí treinta Insistió Abraham Me he atrevido a hablar a mi Señor Y si se encuentran solo veinte Respondió el Señor En atención a los veinte No la destruiré Abraham continuó Que no se enoje mi Señor Si hablo una vez más Y si se encuentran diez Contestó el Señor En atención a los diez No la destruiré Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Dañaré para ti Me postraré Hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Cuando te invoqué Señor Me escuchaste El Señor es sublime Se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Cuando camino entre peligros Me conservas la vida Extiendes tu brazo Contra la ira de mi enemigo Cuando te invoqué Señor Me escuchaste Y tu derecha me salva El Señor completará Sus favores conmigo Señor Tu misericordia es eterna No abandones La obra de tus manos Cuando te invoqué Señor Me escuchaste De la carta del apóstol San Pablo A los colosenses Hermanos Por el bautismo Fuisteis sepultados con Cristo Y habéis resucitado con Él Porque habéis creído En la fuerza de Dios Que lo resucitó De entre los muertos Estabais muertos Por vuestros pecados Porque no estabais circuncidados Pero Dios Os dio vida en Él Perdonándoos Todos los pecados Borró el protocolo Que nos condenaba Con sus cláusulas Y era contrario a nosotros Lo quitó de en medio Clavándolo en la cruz Santo Evangelio según San Lucas Una vez que estaba Jesús orando En cierto lugar Cuando terminó Uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Así como Juan enseñó A sus discípulos Cuando oren digan Padre Santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos el pan suficiente Para cada día Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos a todos Los que nos han hecho mal No nos expongas A la tentación Y les dijo Si alguno de ustedes Tiene un amigo Y viene durante la medianoche Para decirle Amigo Préstame tres panes Pues uno de mis amigos Ha venido de viaje Y no tengo nada que ofrecerle Y desde dentro El otro le responde No me molestes La puerta está cerrada Mis niños y yo Estamos acostados No puedo levantarme Para dártelo Si el otro Si el otro insiste Llamando Yo les digo Que si no se levanta Y se los da Por ser amigo suyo Al menos por la oportunidad Se levantará Y le dará Cuanto necesite Pues así O si le pide un huevo Le dará un escorpión Pues si ustedes Que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más El padre Que está en el cielo Dará el espíritu santo A quienes se lo pida Y le dará No